Falta no Che, 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 che ¿Quién arranca bro? Ok Arranca la escuela tortuga Sierra R. Jonás Vot, 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 vot En 3, 2, 1, díselo El problema dental es muerto para que encuentre el cajón Pero aunque encuentre su pulso no va a entender toda su situación Y vos fijate no ten intención ni de rapear ni sacar el corazón Solo haces algo pero no aparenta por dentro tu pasión Ey Dios, entraste en el top 3 file de tus entradas Tos un bebé porque primero aprendiste a trabarte antes de emular una palabra Pacho, espérate vos quieres Con vos me paro de mano porque los dos tenemos lentes Parate de mano, pero mejor parate de rima No se ve si vas a asumirlo Decir que es el rey de las trabadas trabándote no podes decirlo Me parece que no entendes el estilo no podes asumirlo Ya vos ni te miro porque es para mi que sos más sombrío Sombrío, porque bailas así que no te quedo a tu recurso Antes de robarle los lentes si estás de oferta te compro el peluso Vos me viste a mi no tenes esperanza no estamos en la misma balanza Si querés, ahora si querés comprar el peluso O si querés te regalo el gorro pa' que te sienta un poco lo que yo uso Pero, a ver, yo solamente me parece que estos se desembocan Hablaste de la trabada como loca y después te tembló la boca Bien, pero es cosa irreselente, entiendo lo que me pasa Y vos sos un trapero criticando a Héctor Labo y su salsa Oye, Carlos, ¿qué pensás que no me sale esa vaina? Y mi mente antes de tirarla por la boca, primero la masa Primero la masa, pero para mí no tenés criterio Sos un necio, si querés te doy el piluso, me corto el pelo Y la ciudad no tiene un necio Vos sos un necio, volvés a entrar de nuevo a ver si lo hacés con mejor criterio Vos te cortás el pelo, ven ahí, yo lo puedo hacer crecer Gracias a Dios tengo nivel y ni a palo pago el corte 7p Gracias a Dios nos dan los provechos de Onda Y así sacan dos giles de la ronda Y no me creo el porongo A ver, lo que pasa es que para mí ustedes solamente son una mierda Y gracias a Dios tiene nivel Bueno, guacho, me parece que estás en deuda Eso es todo lo que hacés O vos no te entendés Dale, jona, tirame una buena y no solamente la perdonés Y yo querés que te tire una buena Este mancho para de rimar Hermanito, sos tan caradura Dijiste en una escrita que eras el mejor de Pilar Hijo de puta Te voy a hacer otra copia sin culpa Son masoquistas porque esto te gusta Estás pensando que te trabás Rapeaste muy astilla Qué pena re, me parece que hoy te pesa mucho la carretilla No sé si tú millas, yo te rapeo y voy a millas Me fluyo con el beat, no como éste lo hace, es un hit Última A mí me da la nasta y siempre agarro la lata Porque me pinta pitar un par de graffiti Este mejor de Pilar, yo el mejor de Delticito Eh, mejor borré el video porque se enoja Santiqui TIEMPOOO 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 TIEMPO TIEMPO Juro, a la cuenta de 3, 2, 1 PASA JONASERRE TIEMPO 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 TIEMPO